Muy buen día con todos. Hoy día les voy a hablar sobre el tema del ensayo. Es sobre el curso Metodología de Draco Universitario y sobre la Universidad Nacional Jorge Balsadre. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre lo que es la definición y redacción del ensayo. Cuando escuchamos la palabra ensayo pensamos en algo que se intenta, se prueba o se trata de realizar. Pues a nivel literario funciona exactamente igual. Un ensayo es un escrito en prosa donde se expone una interpretación personal sobre un tema y se ensaya a validar o apoyar con razones suficientes a esta interpretación. En otras palabras, dar una opinión personal con sentido crítico, usar un tema o demostrar el porqué de esa opinión. El ensayo se caracteriza por tener una amplia variedad de temas matemáticos, como la política, filosofía, literatura, deporte, cine, economía, cultura, tecnología, clima, modos y demás temas que se pueden venir a la mente. Y también se caracteriza por dejar conocer el punto de vista y experiencias personales del autor, porque también la exposición de las ideas se dejen de manera ordenada y sencilla, porque la sustentación de esta perspectiva personal es un análisis, por lo que las razones deben ser reales o comprobables. Bien, su estructura del ensayo es libre, pero la recomendación sería emplear un orden argumentativo, presentando primero lo que es la introducción, después la tesis y los argumentos, como para finalizar una conclusión. Y a manera de evaluación académica, los ensayos permiten conocer qué tanto se ha investigado sobre esta opinión que hizo el autor y qué mecanismos ha empleado para hacer sus argumentos. Y hoy en día, la redacción de estos ensayos son varios tantos y se hacen en primera o tercera persona.